Hola chicos de YouTube, espero estén muy bien, bienvenidos a Moa y sus videos, perdonen si acá me ven ¡Ah! Si me caigo el bracillo, tengan mucho cuidado con esto, de caerse Bueno, el tema de hoy es, eh, mezclo Mezclo slime, espero que les guste mucho y no es por desperdiciar slime Es porque ya están duros, no se estiran nada, no puedes hacerlo rudito, no puedes jugar con él Así que, esos slime yo los empecé a tocar y decidí hacer este video ¡Vamos! Mi primer slime es este, voy, empezamos de muy grande hasta el chiquito Es violeta, o sea, es como que se estira pero mira, se rompe al mismo tiempo Se deshace, miren la cosa, así que no, lo voy a poner así Bien, este slime, luego sigue este Este slime que es verde, miren, ya está durísimo este No se estira nada, así que este es el siguiente Ahí está, ay no, bueno El, el otro que sigue es este que ya no se estira mucho Se rompe y no es, uy No es linda jugar con un slime que se rompe, miren No se estira tanto pero no me gusta Y la consistencia parece una masa líquida Se pega un poquito y bueno, no me gusta tanto ¡Ay! Así que la voy a poner acá La siguiente slime Es este que este si no se estira realmente Está duro, no, no sé No me gusta para mí El otro slime Es este que este si se estira un poquito pero no Es muy chiquito y no, no es No es linda jugar con un slime Así Lo metemos acá Y el otro último slime que es este Es rojo, tampoco se estira, se rompe Este lo hice con mucho borax Cometí el error de eso Y el último slime es este que este si se estira Pero bueno, miren la miniatura Miren esto Así que yo voy a decidir ponerle colorante Témpera, perdón Para que quede con colorcito lindo Blanco, no queda lindo, blanco Aunque me manché mucho las manos Pero ya está No pasa nada Estamos en un vídeo Arra española Chicos, yo en este slime me puse color Y tenía todas las manos manchadas Listo, ya lo mezclé Hay que amasar ahora Bueno, agarro una toallita húmeda De mi hermanito Para acercarme las manos Porque no puede ser que no me salga esto No importa Ya está Y al final acá vamos a ver Cómo nos queda esto Hay que amasar Ay, no, no se siente lindo No se estira chicos Ay, por Dios Qué asco Esto no se mezcla bien No entiendo Y bueno chicos, este fue el resultado Este slime no me gustó nada Yo pensé que iba a quedar como mejor Así lindo No Un Asco chicos Nos vemos en el próximo vídeo Bye Los quiero mucho Danle a like a este vídeo Suscríbanse acá abajo Y comenten si les gustó el vídeo Y díganme Una receta acá abajo En los comentarios que yo todavía tengo tuppers Para guardar el slime Tengo crema Tengo detergente líquido Detergente para platos Pegamentos Shampoo Qué más tengo Brillantina Colorante Jabón en polvo Tengo muchas cosas para hacer el slime Pero esto queda horrible Esto es un total fail Miren chicos Así no me quedó a mí Yo le acerqué a la cámara Para que ustedes puedan ver Cómo es que nos queda esto Acá este verde no se juntó mucho Díganme si esto parece un arco iris Así chicos Listo Arco iris total No hay saluditos No hay saluditos